bueno chicos y chicas ya estamos en hanoi y os voy a enseñar la habitación antes de que bueno así para que la veáis tal cual la presentan antes de que desordenemos todo bueno mejor dicho las habitaciones porque yo había reservado una suite que tenía un saloncito y demás pero por lo visto ha habido un error y me mandaron como un mensaje diciéndome que había un error que lo sentía mucho entonces que nos regalaban que nos ponían como dos habitaciones conectadas a modo de bueno ahora os enseñaré a modo como de suite pero bueno que son dos habitaciones conectadas por dos puertas que hay ahí y que nos regalaban el transporte del aeropuerto al hotel que hubiesen sido como 30 euros así o 40 no sé así que bueno os voy a enseñar pues por aquí entramos el primero que con un espejito bastante grande de cuerpo entero pintas de avión que además me han dado unas náuseas en el avión porque me he tomado un café salado horrible ya os contaré y bueno el armario la gente aquí es súper amable bueno como en todos los hoteles pero además el chico de la recepción hablaba español no me lo podía creer es como si yo aprendo a hablar vietnamita albornoces paraguas gigante muy necesario y este es el minibar café y té y azúquitas bueno por aquí es por donde hemos entrado el baño que es donde habéis visto esto es papel higiénico ¡Vale! ¡Vale! Gracias por ver el video Tenéis estores también por si no queréis que os vean desde fuera Y la bañera que yo obviamente me he cogido la habitación de la bañera porque me voy a dar un baño seguro La verdad que la habitación es súper cookie Gracias por ver el video 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 ¿A mí? Es bastante bueno, ¿eh? Esto es como un pagador Para los restos, para los templos Son súper largos ¡Qué fuerte! Estas galletas María Que se llaman Oreo Pero... Y bueno, aquí el matcha Les encanta Los cookies Ah, ah 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 A ver qué hay por aquí A ver Poy, qué hemos pedido Comida vietnamita ¿Qué tal está eso? ¿Rico? Buenos días chicos Hoy ya es el día siguiente Y no sé si os lo dije Pero ayer pedí un cambio de habitación Porque la habitación en la que estábamos Era genial, o sea, me encantaba y tal Pero era súper ruidosa Muchísimo ruido, las motos aquí No sé si os lo he contado Creo que no, o a lo mejor en el de Bali Porque se conduce muy parecido a Bali En el sentido de que es todo muy caótico Y se van pitando En plan, cuando adelantan a alguien Pitan, o sea, es todo el rato Como que su forma de avisar de todo es pitando Entonces, claro, no es ruido de la calle De que pasan coches Es ruido de que pi, pi, pi O sea, todo el rato pitando Entonces, claro ¿Quién duerme? De repente es así, pi Y bueno, de repente no es que es todo el rato Entonces, bueno Pues eso, que he pedido un cambio de habitación Y por eso, bueno, ahora estamos en esta Que es igual, solo que da al interior Obviamente Creo que antes os he enseñado un poco Y tiene como un saloncito o el baño Todo es igual Os enseño rápidamente Es esta Iba a hacer el cambio Y he dormido como un bebé O sea, aquí tiene otro baño O la ducha Perdona O sea, se puede jugar un partido de fútbol aquí Lo que os estaba contando Que eso, que a ver si puedo probar algo de la carta del desayuno Porque ayer estuve mal de la tripa Bueno, antes de ayer por la noche Ayer por la noche ya estuve bien Ayer por la noche estuvimos cenando en un vietnamita Que se llama Vietnamese Restaurant Que es típico vietnamita Que me lo recomendó el manager del hotel Que me hizo un montón de recomendaciones A ver si ahora os enseño Y queremos ir Hoy al mausoleo de Ho Chi Minh A ver como una actuación de marionetas en el agua También que es como muy típico de aquí Y la verdad que el restaurante este Vietnamita es súper rico todo Hubo una cosa que no nos gustó Que fue como el pato Que es como un guiso raro Que no nos gustó Y la chica súper amable En plan Por favor, si tenéis alguna queja Decídmelo Nos ha gustado Os lo queréis llevar para Takeaway Y no sé qué Y nosotros No, no, de verdad O sea La gente es tan amable Que te sientes fatal Bueno, estas son las recomendaciones Por si queréis venir a este hotel Que a ver si me acuerdo bien Nosotros digamos que estamos aquí Si no recuerdo mal Vale Entonces ayer Fuimos aquí Que hay como un templo La zona del puente Está súper bonita y tal Me recomiendo también un sitio Para Tomar café aquí Bueno, os lo voy a poner al derecho Mucho mejor Y luego fuimos al este De Ho Chi Minh Pero como yo no llevaba Los brazos cubiertos Ni nada para cubrirme O sea, tenía como un vestido Así como de Mangasisa No me dejaron entrar Entonces esa idea es volver hoy Luego también queríamos ir a esto Que es como Pone Templo de la literatura Que no sé Qué tal Pero es que luego También me llamó mucha atención Esto Que era Que era una prisión O sea, ahora creo que no Pero claro Quería visitarlo también Y luego por aquí Que estuvimos Que hemos estado Las dos noches Que es como la zona de Es como la zona del casco antiguo Y por aquí es donde estaba El restaurante Este mes Que es donde nos damos Los masajes y tal Que está genial Y básicamente Eso y lo de las marionetas En el agua Que es muy típico Y Ah, esto no lo recomiendo Para comer Que es donde está El mejor pescado frito O algo así Además este chico Siempre Cuando me recibió En el hotel Por cierto Me encantan El color de tus uñas Ayer cuando bajé aquí Me hiciste las recomendaciones Me dice Por cierto Me encanta tu vestido Son un amor De verdad Y hay uno que habla español El de ayer no hablaba español Era otro Pero Propita de la cola Bien Vamos a nuestro barco De lujo Pone Ah, pero esto ya estaba ayer Esto fue lo que me cogí yo ayer Y estas brochetas de fruta Esto son como Miras, pinas Vemos O no Esto es más como para Más pollos también Oye, ¿qué te has pedido tú? Lo de ayer Los pancakes Los pancakes ¿Te gustaron? Sí Yo me he pedido los pancakes Están muy libos Estamos en el templo de la literatura Mira, esto lo está explicando muy bien también A lo mejor pillamos algo de información ¿Qué es el templo de la literatura? Agor, cuéntanos un poco No lo sé Tenemos que informarnos Vale Que no nos anda ni un folleto ni nada No sabemos absolutamente nada de dónde estamos Pero es algo importante Bonito Por lo visto Esta fue la primera universidad de Vietnam Y muy bonita que es Tiene sus laguitos Y sus cosas La gente está tocando Esa cosa La quiero tocar también Hay que tocar la gallineja También Ah, la cabeza se mueve Y aquí tenemos el... Es bastante bonito Hemos pedido al señor que nos ponga un trocito de dedo Durian Para probarlo A ver si nos gusta Y no nos vamos para otro barrio A ver si nos gusta Eh, a ver A ver La ha puesto con una cucharita O sea, bien ¿Huele raro? A ver, no, huele bien, huele bien, sí, es pesante, es entre melocotón, pero más ácido, muy dulce, está muy bueno. Luego tiene como la fibra, está bueno. Yo creo que te va a gustar. Es como el melocotón, pero más ácido. Sí. Muy bueno. ¿Te gusta? Sí. Thank you. Leche condensada. Ah, lo ponen con leche condensada, Filipas. Pues me ha gustado el durian, ¿eh? Y a Ricardo también, pero yo creo que a mí me ha gustado más. Y lo que me ha sorprendido es que tenía pepitas, unas pepitas así gordas negras, que eso no lo sabía porque no se lo había visto a nadie al comerlo. Y... Entonces cuando te lo comes y las quieres echar, como el durian tiene así, es como una mezcla entre melocotón, pero más ácido, muy dulce, muy rico. Pero la textura es como más fibrosa, un poco más fibrosa, pues la pepita como que la quieres sacar, no puedes y sale como disparada. No sé si me explico. O sea, no es como en la sandía, que como es una textura, bueno, que en ese aspecto es un poco, pues, de lo estás comiendo y quieres sacarla como que hasta que le coges el truquillo. Pero muy bien, por fin lo hemos probado. Hemos intentado ir al mausoleo de Ho Chi Minh y se ve que hoy hay un baile regional o algo de eso, ¿no? No, un baile regional. ¿Qué es lo que hay? Hay una reunión del gobierno. Una reunión del gobierno. Y no nos han dejado entrar. Ayer no pudimos porque tienes que llevar los hombros descubiertos. O sea, los hombros cubiertos y las piernas cubiertas también. Entonces, hoy ya que vengo preparada, hay eso. Y tenemos que volver luego a las 11. Entonces, estamos yendo al templo de la literatura, que no sé exactamente qué será. Y nada, y aquí está esto lleno de policías. Y si les preguntas en plan que qué hay, que si se puede pasar o algo, ellos en vez de decirte, no, pues mira, está cerrado y abre el natador, ahora te hacen así. Te hacen así con la mano en plan de, no quiero saber nada. Eso es como que no. Como que no. En general son súper amables. Pero cuando es que no, como que te hacen así con la mano, como ayer en el... ¿Dónde fue? En el Uber, ¿verdad? Que nos equivocamos. Ricardo se subió en un Uber que no le correspondía. Y el chino le decía, no, no, tal, es que y la tía así con la mano. Bájate, bájate. Madre mía, amor. Eres un show. ¿Y a cuánto está el templo de la literatura de aquí? Desde aquí. ¿En minutos? ¿En minutos? Y no. Mira qué bien se porta. ¿Te vino? ¡Muy bien! ¡Oh, qué carina tiene! ¡Polli! ¿Teります? ¡Hasta la ruta! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya. O sea que tampoco tanto revuelo. Gracias. 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 Gracias.